¿Qué es la clave de los alimentos? Estos carbohidratos son los que van a elevar en mayor medida la glucosa en nuestra sangre o el azúcar en la sangre. Entonces debemos elegir carbohidratos que sean de buena calidad. ¿Cuáles son aquellos que son de mejor calidad? Aquellos que contienen una mayor cantidad de fibra. Van a ser aquellos cereales que no son refinados. Aquellos que tienen granos enteros en su preparación, que no tienen azúcar añadido. Un punto muy importante y crucial es leer etiquetas. Entonces siempre que compramos un alimento, sobre todo si es una fuente grande de carbohidratos, veamos si tienen sus ingredientes. Jarabe de alta fructosa es un ingrediente que tenemos que evitar completamente porque eleva drásticamente la glucosa en nuestra sangre.